El tiempo es de 75 millones de discos y fueron uno de los dos chicas que más vendió de todos los tiempos. El 30 de mayo del 98, Jerry Halliburton dejó Spice Girls debido a la adoración y a diferencias que tenía con las chicas de la banda. Después la asoció en una solitaria en el 2008 con una serie de libros. Uno se llamaba Genia, Zeta, y como solista, vendió 45 millones de discos en todo el mundo. Y después regresó a los escenarios entre 2007 y 2008, junto a todas las Spice, en la gira The Return of the Spice Girls 2. Donde llegaron a los Guinness con las entradas vendidas más rápidamente en 38 segundos en el total. Se abrieron las boleterías a los 38 segundos y no había ninguna entrada. Impresionante, ese fue el retorno de las Spice Girls. Me gustaba como solista también. Bueno, me gustaba. El 30 de mayo del 48, igual que ayer, terminaba aquí. Vamos a dejar con los Spice Girls 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!